¡Hola amiguis! Pues ya se llegó la hora con todos mis favoritos de maquillaje que estuve probando este año y que se volvieron parte de mi rutina diaria. Y antes de comenzar, amiguis, feliz año nuevo. Espero que el 2020 sea un año maravilloso para ustedes. Muchas bendiciones, mucha salud, mucho amor y muchas gracias por haber estado conmigo este año. Y ahora sí, amiguis, vamos a comenzar. Voy a ir por orden de cómo me voy aplicando los pasos de maquillaje. Y con el primer producto que vamos a comenzar es este primer que es el Pore Filler de la marca NYX Professional Makeup. Este es un primer que te lo pones más que nada en la área de los poros y te los rellena. Entonces al momento de ponerte la base de maquillaje, te deja una textura muy lisita. Esta me gusta mucho porque aparte yo tengo unos pequeños hoyitos en esta parte de aquí que son marcas de acné de mis cicatrices que tuve de cuando tuve acné en la adolescencia. Y este también me ayuda a emparejar esos pequeños hoyitos, por eso me encanta muchísimo y es el que siempre utilizo. Ahora de base de maquillaje, esta es una que me encanta, que muchos de ustedes me recomendaron y me dijeron a mí te va a encantar y es la Fit Me Matte & Poreless de la marca Maybelline. El tono que yo utilizo es el 110, que es el tono porcelana. Y esta es la base que uso de diario. La cobertura es más o menos ligera, a media, te dura todo el día y te deja una piel luminosa increíble. A pesar de que es una base mate, no se ve nada pesada en el rostro, entonces para el diario a mí me encanta. Otra base de mis favoritas es igual de Maybelline y es la Super Stay. Y vaya que es una base que te dura demasiado. El tono que yo utilizo es igual el 110 porcelana. Y esta es una cobertura alta, pero es una base que no se siente para nada pesada. Es una base increíble, perfecta para eventos, especialmente cuando te van a tomar fotos. Esta base es buenísima. La siguiente base es esta de Lourdes Cosmetics y es la que traigo el día de hoy. Este el tono es un poco oscuro para mi tono de piel. Este es el 01 de Ivory y es la base Fresh and Bright. Esta base yo la utilizo para mis clientas y es una base maravillosa porque aparte es a prueba de agua y te deja mate, pero no se ve nada seca la piel. Se ve muy bonita, te dura un montón. Es perfecta para utilizarla cuando hace calor y te da un acabado precioso. El único punto malo es que al momento nada más hay 8 tonos. Espero que saquen más tonos y el precio es económica. Están 149 pesos mexicanos. Ahora vamos en correctores y es este el Age Rewind de Maybelline. O sea, vean, ya no tiene nada de hecho. Y tengo yo mi guardadito porque está este corrector. Me encanta muchísimo, no te reseca. Entonces esta parte de aquí siempre está como hidratadito, se ve bonito y no se craquela en esta zona. Por eso a mí me encanta muchísimo. Aparte la utilizo para hacer los cut crease. La utilizo también como primer antes de las sombras. Es multiusos este corrector y es buenísimo. Ahora para sellar la base tengo dos. El primero es este de NYX, el Age Definition Powder. Yo tengo este y tengo el que es en polvo suelto. El otro no se los recomiendo. Este te deja súper bonito la piel como para el diario, pero no te tomes fotos con este polvo porque tiene flashback. Lo que significa que si te toman una foto con flash vas a salir toda pambaseada, toda blanca. Y otra que me gusta mucho es esta de Candid de Revlon. Igual te deja una complexión muy lisa, muy bonita, pero de la misma manera que el polvo anterior te hace flashback. Hasta ahorita el único polvo que les enseñé en el año anterior y anterior al anterior que no deja flashback es el de Coty Airspun. Buenísimo, pero ese solamente lo encuentran en Estados Unidos. Ahora para contour y bronzer tengo tres. El primero es más que nada para hacer contour. Este es el High Definition Blush en el tono toppy de la marca NYX Professional Makeup. Y es este tono café un poco como grisáceo que es perfecto para hacer el contorno. Para hacerme el bronzer utilizo este de Maybelline que es el City Bronzer. De hecho ya hasta se ve hundido de tanto que lo uso. Te deja ese baño de color precioso en el rostro. Y aparte este polvo no se te va acumulando, sino que igual hace que te dé una textura muy muy suave, como muy difuminada en el rostro. Por eso me encanta y el tono que utilizo es el Medium Warm. Y otro producto que utilizo muchísimo, más que nada es para contornear la nariz. Desde que lo uso, vean, este es el Insta Sculpt Photo Ready de Revlon en el tono Deep. Y vean, es en crema. De este lado es iluminador, pero como es en el tono Deep, yo lo utilizo este lado como bronzer también. Y este es perfecto porque me puedo definir muy bien la nariz. Y lo difumino con el dedo y queda increíble y no se mueve en todo el día. Cuanto a rubores, este me encanta. Es el de Milani. Es un tipo Baked Blush. Yo tenía uno de MAC que me compré hace yo creo que ya unos 5 años. Y no había vuelto a encontrar otro que tuviera esta textura hasta que encontré este de Milani. Y es que te deja un pequeño baño de brillo. Eso sí, no se lo recomiendo a personas que tengan textura en esta zona porque si no, el brillo les va a marcar mucho más esa textura. Pero si no, te deja ese brillo increíble y de hecho es el que traigo el día de hoy. Y otro blush que ustedes me han visto usar demasiado es este, el Chic Flushing Tint de Revlon en el tono Flashy. Me encanta. Este es una tinta, es el que utilizo del diario. Es muy fácil poner, te da ese baño de color como si fuera muy muy natural. Y este la verdad es que se ha vuelto ya algo en mi cosmetiquera de diario. O sea, es tan fácil de poner, tan fácil de aplicar y aparte te queda como sellado el color. A comparación de uno de polvo lo tengo que estar reaplicando cada cierto tiempo. Y este no, este me dura todo el día. En cuanto a iluminadores, uno es el Away We Glow de NYX Professional Makeup. Este es en el tono State of Flux, es el 02. Este yo creo que ya lo vieron en un tutorial que le subí. Está increíble porque te deja ese efecto mojado de iluminador. Y al menos yo ahorita ando como en mi onda de aplicar productos más líquidos. Una, por el frío. Y dos, no me gusta que se me vea como todo el polvo. Tan precioso, se ve como jugoso, se ve como natural. Por eso este me gusta muchísimo. De ahí, de delineadores tengo dos mega favoritos. Que si me siguen mucho, ya saben cuáles son. Uno es este delineador negro de NYX que es el vinil. Este es el delineador más intenso que tengo. De hecho, NYX hace como mis delineadores favoritos. El Ink Liner en el tono negro. Igual te dura muchísimo igual que este. Los aplicas con mucha precisión y la intensidad me enamoró completamente. Y de ahí un delineador que ya es como tipo crayón. Es este de Maybelline. Es de los Tattoo Liner. Y este es en el tono Rich Berry. Este me encanta porque siempre me delineo la parte de aquí arriba. De la línea de como de agua, pero de arriba. Y me da un pop de color. Igual luego con este me hago un delineado de gato. Y este color resalta demasiado el tono de los ojos cafés. De hecho, el Makeup Artist Vicente Montoya. Que es el Makeup Artist oficial de Maybelline. Él recomienda mucho este delineador. Porque aparte, ahí se queda súper fijo. Y no se te cae para nada. En cuanto a máscaras, tengo tres. La primera es la Total Temptation. La versión a prueba de agua de Maybelline. Siento que desde que uso esta máscara, me han crecido las pestañas. Y no soy la única. Ya he escuchado que otras personas también le han crecido las pestañas con esta máscara. Y lo que me gusta es el cepillo que es de cerdas. Y de ese ya les tengo reseña en el canal. Para que vean que funciona súper bien con pestañas láseas. Y el otro es el de The Falsies. Nada más que ahorita ya le cambiaron la presentación. Igual esta máscara es de mis favoritas. La intensidad, lo largo que me deja las pestañas. El cepillo. Soy súper fan. Y me encanta. De hecho, creo que este ya está en las últimas. Y de ahí, por último, una opción súper económica. Es el de Profesional Silicón de Prosa. Para cuando vean este video, ya habrán visto la prueba de este. Mis pestañas súper láseas de aguacero. Buenísimo. Lo tienen que ir a ver. Buenísimo. Ya no les cuento más. Vayan a ver. En cuanto a cejas, este producto que es el Tattoo Brow de Maybelline es la pomada. No le piden nada a la pomada de Anastasia Beverly Hills. Yo en el tono que uso es el Medium Brown. O sea, es el tono medio. Vean lo poquito que he utilizado. Y creo que lo llevo utilizando desde agosto. Y no le he bajado nada. Me encanta la brocha con la que viene. Y es con la que me hice las cejas el día de hoy. Y otro que me gustó mucho es el Micro Brow Pencil de la marca NYX. Vean, o sea, es micro esto para hacer la ceja. Trae su cepillito. Y con este me gusta mucho delinearme el contorno de la ceja. El tono que yo utilizo es el Topic, que es el 01. Y me queda muy bien para mi tono de cabello. Y está tan finito que te puedes hacer muy bien como los pelitos y rellenar esos pequeños huecos en donde no hay ceja. Y por último de cejas, este que es el super tip que les voy a dar. Esta es una máscara transparente de la marca By Apple. Súper económico. Cuesta como 15 pesos mexicanos. Y es lo que hace que mis cejas se vean como más rellenas. Se queden en su lugar y se vean lo que le dicen feathery o feather. Que es como si fuera como de plumitas. Es como una técnica que hace que se vea como natural. Despeinada, pero fijada en su lugar. O sea, no sé cómo explicarlo. Es como que una ceja definida. Pero que a la vez te quiere dar como ese estilo natural. Y para mis cejas que son súper rebeldes. Esto es una maravilla. Y para el precio, uy. Rápido les cuento de este rizador de la marca Trim. Este es el mejor rizador que he probado de supermercado. Me costó creo que 30 o 25 pesos. Es una maravilla y es este. Me encanta como me dejan las pestañas. Vamos con mis paletas del año. La primera es de The Matte Bar. Una paleta mate. He creado looks increíbles y me encanta. Después es la de Urban Decay Naked Reloaded. La verdad es que Urban Decay ha avanzado años luz con sus fórmulas. Y esta paleta a mí me encantó muchísimo para el diario. También la marca Purplex, que es una nueva marca. Esta es la paleta Rebel Eyes. Y la verdad es que hizo unos looks increíbles. Súper pigmentada, súper potente esta paleta. Y de ahí es la sorpresa del año de Lure. Son cuatro paletas que les voy a enseñar cada look que hice con ella. Y esta es la colección Secret Garden. 149 pesos mexicanos cada paleta. Y me encanta. Las he estado utilizando demasiado. Y por último, mi paleta favorita del año también. Es la paleta Frida de Beauty Creations. Para mí es la mejor paleta que sacó el 2019 Beauty Creations. Y me encanta. He hecho muchísimos looks. Ahora sí, vámonos a los labiales. Y me van a querer matar porque casi todos son labiales en tonos nude. Hacen que mis labios se vean como más gruesos, más jugosos. Les voy a mostrar primero unas tintas. Estas son de Revlon. Son las Cloud Blur Lip Color. Este es en el tono 004 y este es en el tono 011. Son unas tintas que igual ustedes ya me han visto que las uso demasiado. Las traigo yo para todos lados porque te dan un baño de color. Ahí te queda la tinta. Es un color tan bonito que te deja en los labios. Se ve muy natural. Y por eso estos los traigo a todos lados. Estas tintas son un poco de la tendencia coreana. Y otro producto de Revlon que este de hecho yo fui a grabar con Revlon todos los swatches de los Glow. De los Revlon Kiss Glow. Este es en el tono 009. Este es un gloss que a mí me encanta. Y ustedes siempre que me preguntan, Ay, tu labios se ven bien bonitos y jugosos. ¿Cuál es? Es este el que siempre traigo porque me encanta muchísimo. Otro gloss que me encanta es este. Es el Butter Gloss de NYX Professional Makeup. En el tono 15. Se llama Angel Food Cake. Y es un gloss en un rosa tan bonito. Vean. Se ve precioso. Me encanta. Y otro gloss que este es como con más color. Es el de Revlon HD. Ultra HD. Vinyl Lipolish. Y de hecho este es el dupe. Exacto. De uno de los Bumplify de MAC Cosmetics. En el tono Tune In. Así se llama ese. Entonces este es igualito. Misma textura. Siento yo que es hasta la misma fórmula. A una fracción del precio. Y este es en el tono Date Night. 960. Esto igual es de los nuevos. Me encanta porque se te va quitando el brillo. Pero te deja aún ese baño de color. En cuanto a labiales líquidos. Mi favorito es este. El de Maybelline de los Mate Ink. En el tono Seductress. Es el tono 65. Este labial te dura porque te dura. O sea yo he comido tacos. Y aún así con la grasita de los tacos. Ahí se queda este labial. 100% recomendable. Aparte en una masterclass que ahí me dieron. De Maybelline. Este nos dijeron que lo puedes utilizar como sombra. Y de hecho yo en mi Instagram les subí un Insta tutorial. En donde les muestro como utilizarlo. Este con sombra. Y de ahí este labial. Me encanta. Este es el único color de todos los nudes que les voy a mostrar. Que es este intenso. Este es un tono rojo perfecto. Que te dura muchísimo. Demasiado duración. Igual que los Mate Ink de Maybelline. Aparte huele a chocolate. Ay Ferrero me encanta. Me lo quisiera comer. Y el tono es el de Tasty Ruby 864 de L'Oreal. Rojo perfecto. Amigui. Si lo llegan a comprar. Van a ver que tengo razón. Y de ahí por último. Mis tres labiales favoritos en barra. Que a mí me encantan. Que son los que traigo para todos lados. Uno es el Super Stay in Crayon. Maybelline sacó esta nueva versión. De su línea Super Stay. De hecho es el labial que traigo el día de hoy. Igual no se te mueve para nada. La reseña también la tengo en el canal. Y el tono es este. El Trust Your God. Es en el número 10. No se te mueve el labial para nada. Igual se te fija bastante. Eso sí. Al principio cuando te lo aplicas. Te lo aplicas tan cremoso. Tan fácil en los labios. Y al cabo de unos 6 minutos. Ya se quedó fijo el color. Y a mí me fascina. Otro labial de Maybelline. Este es de los Colors Sensational. En el tono Moby For Me. Y el siguiente labial de MAC. Que también es mi favorito. De Aladdín. Son dupes. Este de Aladdín ya no lo venden. Este todavía lo venden. El Moby For Me de Maybelline. Y casi son los mismos tonos. Es muy 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 cercano. Este de Aladdín de MAC. Me encantó. Y cada vez que lo uso amiguis. Ustedes también me preguntan. ¿Qué labial es? Y pues es este. Si quieren un dupe económico. Es este de Maybelline. Ah y este de Aladdín. Es en el tono Princess Incognito. Y pues bueno amiguis. Mi gran descubrimiento de este año. Y si ustedes ven. A mí me gusta mucho pintarme las uñas. Con los esmaltes. Los normalitos. Ya no me hago yo gel. Porque me lastimaba mucho las uñas. Me ardía. Ahorita ya están cambiando las técnicas. Aún así me gusta cambiarme el esmalte cada semana. Y mi gran descubrimiento. Fueron todos los esmaltes de Bisú. Pero la versión mini. A mí me gustaron 15 pesos. Me han dicho que luego los encuentran desde 8 a 10 pesos. Los tonos espectaculares. Y la verdad es que te puedes comprar muchísimos. No se secan. A mí me duran una semana puestos. Para mí es lo mejor. Bueno este es el tono 027. Este es el tono 215. Este es el tono 221 el que traigo ahorita. Este es el tono 500. Este es el tono 271. Este 227. Y este 229. Y otros dos favoritos que me encantan. Es este de Revlon de sus esmaltes en gel. En el tono Checkmate. 540. Junto con el Colorstay Gel Envy Diamond Top Coat. Este hace que te dé como un efecto grueso. Brillosito. Tipo gel. Y me encanta. Este me funciona con cualquier esmalte. Y me dura. Les digo toda la semana. Mi favorito. Este tono igual nude. Me encantaron. Y pues bueno amiguis. Estos fueron mis favoritos de belleza 2019. Feliz año amiguis. Un abrazo muy fuerte. Les deseo lo mejor. Y nos vemos para la siguiente. Adiós. 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 Adiós.